D-D-D-Domínica Networks presenta Muchos están despistados. Otros simplemente no saben cómo solicitar su visa. Aquí tenemos la solución. Si quieres saber de visas y quieres ganarte tu boche, para eso llega Satira Model en El Gusto de las 12. Estuvo en el sur también. ¿Cómo están? Bien, yo estoy tranquila ahora mismo, con un calor que me está llevando aquí, me trajo. Y el aire. Eres de aquí, eres de aquí, se dañó, ahora mismo nosotros no estamos trabajando con aire, yo estoy una mujer así. Dígame, dígame cómo usted se va a hacer ahora con este nuevo estado de emergencia, eso me preocupa mucho porque ya usted estaba volviendo a trabajar. Mi amor, yo te dije así que yo estoy practicando el distanciamiento social hace dos años. O sea, que a mí no me importa, porque me pueden cerrar el país. Sí, yo aquí tengo todo lo que necesito para hacer feliz. Yo no necesito hablar con nadie. No, mi amor. Ya conmira, oye, ve, con lo que yo tengo ahorrado, con lo que yo he trabajado, con lo que yo tengo en mi casa, yo soy feliz. Todo se acaba. Bien, bien, bien. ¿Todo se acaba, doctor? ¿Eh? ¿Tiene par de pesos? Todo se acaba, doctor. En cualquier momento se acaba el menudito. No, yo no creo, yo no soy una mujer pretenciosa. Yo lo que no compro nada es falsificada, pero yo no soy pretenciosa. Vámonos con la nota de vos que tenemos para la doctora que andan por aquí. Doctora, aló. Ajá, una llamada. Sí, doctora. Ajá. El año pasado yo fui a consulado. Yo no tengo trabajo, ni tengo carro, ni casa. Yo vivo arrimado en un tío mío y me dieron la visa. Y usted dice que no se la dan al que tiene nada de eso. Usted no sabe de eso. Ay, pues felicidades, mi amor, si te dieron la visa, buen rullido. Y yo quisiera saber con qué tú vas ahora para Estados Unidos. Felicidades. Si a usted se la dieron, que es un rullido, que no hace nada. Es un arrimado mantenido. Que usted lo que está la enviando es casa y primo. Pero, ¿cómo así? ¡Adiós! No, pero no lo insulte, doctora. Se le va a vencer la visa sin salir. Esa fue una equivocación del conto. Aquí no le dan visa a Rullido, que no tengo trabajo y no estoy haciendo nada. Ese lo devuelven del aeropuerto de allá. No, mi amor, porque ya tiene visa. Pero saben que desde que hay piso a Estados Unidos no da un paso para atrás. Doctora. ¿Qué está arrimado aquí? Ahí va a arrimarse allá ahora. Ahí está. Ahí está. La nota de vos, doctora. Sí. Doctora, yo tengo un viejo que me pidió y ya los papeles están por salir. Entonces, a mí me gustaría saber qué tiempo yo tengo que durar después que yo esté allá para separarme de él. Adiós, mi amor. Adiós, mi amor. ¿Hasta qué es de mujer? ¿Será porque estas mujeres que oye lo que quieren ver? ¿Hace papeles? Porque yo quisiera ver a esa persona que a mí me haga que tener que darle patilla a un viejo. A mí me dicen, doctora, ¿por qué es que usted no tiene pareja? Adiós, yo también conseguíme un viejo de 70 años para estarlo llevando al médico, darle patilla, darle sopita. Y no me voy a conseguir un carajito entonces para también parecer una abusadora, un carajito que me esté chapeando. No voy con esto, mi amor. ¿En cuarentón? Si usted, y él sabe que usted es lo que lo está chapeando, que usted es lo que quiere los papeles, póngalo claro porque si no es viejo da para morir, se le da la mano. No, pero es que atiende a su viejo por un par de años, sí, sí. Bueno, doctora, creo que se va a quedar sola como la mala re ahí en su casa. A mí qué me importa, prefiero estar como la mala re, feliz como yo estoy, así como la mala re. Y no estáis, y no estáis, y no estáis, y no estáis, que atendéis un viejo está en tu rejuego, amén, favor. Siguiente nota de voz. Mi pregunta para la doctora es, mi papá tiene 20 años en Estados Unidos y me pidió, y yo me voy este año. Entonces yo tengo un niño de 5 años que también me lo pienso llevar. El papá de mi hijo no lo mantiene, hace desde que nació. Pero él me dice que si yo me lo llevo junto con el niño, ayer va a empezar a mantenerlo. Que la doctora, ¿qué piensa si me lo puedo llevar? Adiós, mi amor, y si usted es una pendeja, que usted lo que quiera hacer es llevarse el hombre. Porque mi vida, él lo que quiere, la vista. Adiós, ya le cogió amor al niño. Ya le cogió cariño. Ya lo va a mantener porque va para Estados Unidos. Él no estaba seguro del niño, él se aseguró ahora, después de todo el proceso. Ahora, mi vida, cuando te oye, dice ella, porque mira si la gente bruta, dice ella, él no lo mantiene desde que nació. Ay, mi amor, que sorpresa. ¿Qué hacía usted? Él lo estaba seguro de que el niño no lo va a llevar. ¿Qué hacía usted? Que soy presa, oiga, oiga, nada más que estáis vivo para ver vainas. ¿Qué hacía usted? ¿Puedo comprar un consejo sin dar un volte? Sí, mi amor, yo puedo. Pero entonces, la gente no puede llamar aquí sin ser bruto. No se ríe. Porque si llaman y hacen una pregunta, co-idea. Si llaman y hacen una pregunta, co-idea. ¿Eso no es lo que atrás? Eso es como el saludo, co-idea, salud. Ok. Miren, pueden mandar sus notas de voz, su mensaje a la doctora, al 829-947-9620. Ese es el WhatsApp del gusto. Y vamos con la próxima nota de voz que le dejaron a la doctora por ahí. Doctora, la estoy hablando así, bajito, porque callaron un jodón del cónsul. Y me están dando ganas de tose, doctora. ¿Qué hago? Dígame, ¿qué hago? No, güey. Está complicado. Mi amor, salga por una puerta que dice este. ¿Qué dice cómo? Por una puerta que dice este. Si usted tosía y le van a hacer un allanamiento, vea. ¿Van a creer que es una bomba? Ay, Dios mío, yo le di un calderazo el otro día un hombre va a caer. ¿Es verdad? Doctora, pero eso es normal que la gente tosa siempre y cuando tenga su marca. Claro, mi amor, pero ahora uno anda asustado. Yo entré a un ascensor el otro día y un hombre entrando al ascensor ya se dice que va para allá. No, mi amor, déjese de eso, ve. Hay dos cosas que avisan cuando te lo va a hacer. Que es la tos y el día y baño. Eso lo avisa, eso no sale ni que es porque salió. Otra nota de voz para la doctora acá. Muy buenas tardes, doctora. Yo soy dura haciendo titos y a mí me gustaría buscar visa. ¿Usted cree que yo le puedo enseñar mi video de titos al consul? Mi amor, vea, a ti no te da ni una más teca. ¿Videos de qué? No, no, no. Esa otra aplicación nueva ahora. Que ella dura haciendo titos, oye lo que ella dice. Y dice que, mi amor, lo primero que tiene que hacer es aprender a hablar. Si usted lo que quiere es para Estados Unidos, allá es sitio donde no se habla español. ¿Me entiende? Y usted primero tiene que aprender a hablar español. Diga que ella dura haciendo titos. Oye, tal que la gente no quiere trabajar. Tal que es la agencia de servicio doméstico que hay. La gente no quiere trabajar. Hay mucha agencia, ¿eh? Doctora, hablar usted. ¿Qué ella tiene que aprender? Español. Ah, yo entendí español. Doctora, pero usted no usa redes sociales. Usted sabe a qué ella se refiere cuando habla titos. Yo no utilizo redes sociales, mi amor. No utilizo redes sociales. Doctora, seguimos con la nota. Otra nota. Doctora, yo tengo una tía que era masaje. Pero solamente a los hombres. ¿Usted cree que si ella le ofrece un masaje al consul, le va a dar la boca? Amor, es que eso depende porque lo primero es que usted no puede ofrecerle nada al consul. Ya nosotros lo hemos dicho. Solo diga que el consul yo lo veo con usted estresado. Déjeme darle un masaje. Ay, Dios, ¿por qué dame un palo, ¿eh? En el percuesto. Porque usted no va a venir, ¿ve? Y a la charlatana esa, esa niña, a la charlatana. No, 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 más que una charlatana. Yo hablo así como una niña y tiene a dos muchachos. Ya yo vi una vez que ella me llamó por video, videoconferencia. Una charlatana. Ay, eso es un mensaje, ese burlino, sí. No son buenos mensajes para relajarse. Sí, sí, sí. Bueno, pues, doctora. Señora, yo no tengo tiempo, yo me tengo que decir. Muchísimas gracias, doctora, por habernos acompañado. Y recuerda el miércoles que viene tempranito aquí de nuevo, ¿de acuerdo? Ve, yo tengo un año en este programa y aquí no hemos resuelto ni un problema de lo que llaman. Porque aquí llaman para disparate. Pero esto lo habla así de lo oyente. Es más receptiva, doctora. No, yo me voy. Va. Liraron para la doctora ahí. Hola, amigos. Quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. Suscríbase, denle like, denle seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la radio nacional a través de nuestro canal de YouTube, El Gusto de las 12. ¡Sabroso! Gracias. 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 Gracias.